¡Guau! ¡Así que se trata de una carrera de coches! ¡Genial! ¡Entonces vamos todos a la gran carrera! ¡Guau! ¡Es una carrera! ¡Corre porque él y quiere llegar la primera! ¡Corre Pocoyo! ¡Pero con cuidado! ¡No rompas el coche y te quedas refagado! ¡Con su pato móvil, pato casi vuela! ¡Y Lula corriendo le persigue muy de cerca! ¡Ha empezado tarde porque se ha dormido! ¡Pero el pajaroto nunca se da por vestido! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a la carrera! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre a pelera! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a la carrera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Los mecánicos ponen a punto a los bólidos! ¡Mientras, pato parece tener problemas! ¡Allá va! ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a la carrera! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre a pelera! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a la carrera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre a pelera Ven, 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 ven a la carrera Y atención porque justo antes de llegar a la línea de meta los corredores se han quedado sin gasolina ¡Qué emoción! Nunca una carrera ha estado tan reñida Pero los corredores han decidido llegar juntos a la línea de meta ¡Ha sido un maravilloso empate! ¡Bravo por nuestros locos pilotos! ¡Bravo por una maravillosa carrera! ¡Gracias!